Hola, mi nombre es Cassandra Shields y soy de los Estados Unidos. Soy del estado Minnesota que tiene frontera con Canadá. Yo tuve un encuentro con Jesús. Y hoy quiero compartir un poco de mi historia, de mi testimonio. Yo crecí en una familia cristiana y pues tenía muchos años buenas con mi familia, pero con tiempo mi padre empezó a ser muy abusivo con nosotros. Pues tengo cuatro hermanos y una hermana. Y mi padre fue abusivo con mi hermana y yo. Y fue un tiempo muy difícil. Y cuando tenía 18 años, mi hermana y yo decidimos a salir de la casa. Y fue ese momento que mi familia como nos rechazó, como que ya no éramos parte de la familia. Y ya no querían hablar con nosotros y todo. Y fue un tiempo muy difícil para mí. Y sentía mucha depresión y soledad. Y tenía muchas preguntas del porqué. Y fue ese momento que tenía que ir a Dios. Porque yo sabía que si no fui a Dios, no podía ir adelante. Y fue en esa soledad, en esa depresión y todo, que Dios realmente me mostró su amor por mí. Y que no era sola. Porque Él siempre está conmigo. Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos que puedo dar. Que Él provió por mí cuando no tenía nada. Y Él puso muchas personas en mi vida para ayudarme. Y para mí fue algo muy hermoso. Y ahora que pasé por ese proceso en mi vida, es algo que me gusta compartir con otras personas. Porque tristemente es algo muy común. Y quiero animar a todas las personas que están en un proceso similar o otro proceso. Que Dios puede enseñar su amor para ti también. Y para todos. Solo tenemos que ir a Él. Reconociendo que solo Él puede llenarnos con su amor. Y eso es todo. Gracias por escucharme. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!